Seguimos saludando a la ingeniería sanitaria Solange Murillo Baltán. Vamos a agarrar este palo para descapar la rejilla para que se baje el nivel y los residuos no caigan allá a el río Caña Veralejo. Entonces aquí vamos sacando este palo, lo vamos sacando y vamos, vamos, que vamos descaparando la rejilla. La destapamos la rejilla, lentamente la destapamos para que ella pase el agua directamente y se rebaja el nivel. Y a su vez si se baja el nivel, automáticamente estos residuos no siguen pasando hacia el río Caña Veralejo. Aquí estamos descaqueándola, como ustedes pueden observar. Estamos tratando de sacarla. De ahí va, ahí va, vamos sacando, vamos sacando más residuos. Este trabajo que tiene que hacer la comunidad porque no han contratado a la persona. Los residuos hay que sacarlos. Van saliendo y aquí vamos quitándole el nivel, haciendo el trabajo desde la comunidad, saludando a la ingeniería sanitaria Solangio y Murillo Baltán. Seguimos pues con este trabajo de sacar, de tapar la rejilla. La rejilla.